Vean, este es el gameplay de Bendy perdido, que está aquí para subirse. No sé si lo pueden ver un rato, un rato. A ver, ¿cómo quito mi cara ahorita? A la pongo en otro lugar. Nuestro cara va aquí. Nuestro gameplay de Bendy. Esto fue hace dos años, creo, ¿no? ¿Qué pensarán que estas tuberías de mala suerte pudieran aguantar bajo este tipo de presión? O bien saben algo de presión que ya no. O que él es simplemente un espe... Ya. Esto es muy bueno porque había varios lugares que me ponían tablas de madera. Ahora con esto puedo... Vean, aquí está el chat antiguo. A ver, ¿quiénes de aquí están ahorita en el chat? Ya no veo a Leyu de Limonada. Neyron Taker. No, todos han ido. A ver, ¿en el chat aparecen ustedes? ¿O no aparecen ustedes? Abrirme paso. ¿Y si voy al Bendy con esto lo podré matar? Puta madre, ahora me pasé al otro lado. A ver, voy al huevo acá. Creo que era porque no se notaba el texto. Vean, aquí está Polar, Period. Se le había caído la llave. Paco, Firiz. No hay nadie. Nadie que está ahorita en el chat. En la misma ropa. Tenemos la misma ropa. No hay nadie en el chat aquí. Está Lelio. Raxosave. Que aún se pasa por ratos. Nada. Todos son... Todos son fans... Fans ratas. Nadie es tan tibu o qué. ¿Quién son esos jugadores? Extien. ¡Lauti! Lauti, el verdadero fan. Pasó de vivo normal a Moth. A ver. Aquí está Winting. Winting. Aquí está rollo. Cortado, apretar rollo. De ahí todos son tibu, ¿sabes? Ni uno está acá ahora. ¡Está Imanol! Bueno. ¿Saben? Este video es muy... Este gameplay es muy especial. ¿Por qué? Porque aparte que se quedó aquí como serie inconclusa. Fue la serie... La última serie. Antes de mi retiro temporal. ¿Recuerdan? Cuando la garganta se murió. ¿Por qué? A ver, vamos a escuchar. ¡Oh, qué guapo! Es el Goofy. Bueno, es... Pues básicamente me ha pasado. Bueno gente, tengo un problema. ¿Recuerdan lo que les dije al inicio del directo? Pues básicamente me ha pasado. Que mi garganta está en las últimas. Así que los últimos tres capítulos lo haremos el miércoles, ¿ok? Lo vamos a dejar por aquí porque mi garganta ya está mal. Es que ayer hablé bastante y el sábado también. Entonces por eso el lunes estoy mal. Lamentablemente. Este... Así que lo vamos a dejar aquí. Y el miércoles espero estar bien. Mañana martes no voy a hablar nada. Y espero que eso sea suficiente para estar bien. Yo estuve sin hablar un año entero, chicos. Terrible lo que pasó en ese directo. Ya está. Está hablando terrible. Ya está. No se dan cuenta que mi voz está temblorosa. A mí me está doliendo pero feo no. La siguiente. La siguiente.